Hace casi 5 años el canal debutó con esta serie, así que antes de decir una sola palabra más, quítame esta música y los seguidores de Hueso Colorado saben perfectamente bien qué es lo que viene. Ah, esta música cómo da nostalgia. En fin, comparar un automóvil nuevo es una decisión bastante importante. Y desde el primer video de este canal, en Cars Latino hemos hablado de los estudios de Consumer Reports, que nos ayudan a tomar una decisión más inteligente en ese aspecto. Ya conocimos los autos más confiables y las compañías más defectuosas, videos que te dejaré en la descripción y el primer comentario. Pero hoy hablaremos del primer tema que se tocó en este canal hace 5 años. Y es por eso que este día Cars Latino te presenta los 10 autos nuevos más defectuosos, edición 2021 por Consumer Reports. Número 10. Volvo XC60. Abriendo este listado con solo 28 puntos de 100 posibles en confiabilidad, tenemos esta camioneta de lujo compacta. La compañía en sí, Volvo, ya apareció en el top de las compañías más defectuosas del 2021. Y esta camioneta es una de esas razones. Tiene un espectacular interior, un diseño bastante elegante y avanzados sistemas de seguridad. Pero todos esos avanzados sistemas, no solo de seguridad, son el principal problema. Ya que la falla número 1 de estas camionetas tiene que ver con la electrónica y todo el equipamiento. De hecho tienen un llamado a revisión, debido a que uno de estos fallos puede poner en peligro al copiloto. Número 9. Ford EcoSport 2021. Empatada con la camioneta Volvo de la posición anterior. Esta SUV subcompacta solo obtuvo 28 puntos de 100 posibles en confiabilidad. La calidad no ha estado muy presente en estos vehículos, provocando que los dueños reporten fallos en manijas, espejos retrovisores, micas, mala calidad en la pintura, equipamiento defectuoso e inclusive frenos deficientes. Y eso fue después de que Ford trató de lucirse con una mejor EcoSport, lanzándola en Estados Unidos, por lo que no me quiero imaginar la generación anterior. Que solo vendieron para Latinoamérica y muy probablemente la India, el lugar donde fue ensamblada. Regresando a la generación actual, todo esto ha provocado que en satisfacción los dueños la hayan calificado también como muy por debajo del promedio. Número 8. Jeep Wrangler. Continuamos el espiral descendente con un producto de FCA. Con 27 puntos de 100 posibles en confiabilidad. Fiat Chrysler Automotive se encargó de hacer que uno de sus vehículos más legendarios, conocidos como vehículos militares indestructibles, pasaron a la lista de los automóviles que más se descomponen, lo cual es triste, es difícil aceptar el hecho de que solo estamos viendo el cascarón o el diseño de una camioneta que era famosa por su durabilidad. De nueva cuenta, el equipamiento es considerado el primer problema, pero también la dirección y suspensión, cosa extraña debido a la naturaleza de este vehículo. Los dueños han votado y han colocado a este ícono en el puesto número 8. Número 7. Tesla Model S. El auto con mayor producción en la historia de Tesla nos parece indicar que no han aprendido o no les ha interesado corregir su calidad. Los automóviles de Tesla suelen aparecer en listados de automóviles defectuosos, pero considerando que el Model S básicamente sin cambios ha estado en el mercado por 9 años, el que continúe en un listado de los automóviles más defectuosos es simplemente impactante. Eso sí, los dueños aseguraron estar sumamente felices con su auto. Y tiene sentido, supongo que a pesar de los problemas, puedes presumir que tienes un Tesla y para mucha gente pretenciosa esas son cosas muy importantes. Pero con fallos en la suspensión, de nueva cuenta para Tesla, mala calidad en los terminados y los paneles del auto, control de clima y electrónica, cosa que tal vez te preocupa en un auto eléctrico. Sus dueños lo amarán, pero lo han mandado a la posición número 7. Número 6. Chevrolet Colorado. Cabe resaltar que este puesto también aplica para la GMC Canyon, ya que son mecánicamente idénticas. Otro empate con la posición anterior, lo cual significa solo 26 puntos de 100 posibles en confiabilidad. Pero en esta ocasión los dueños no pueden presumir que tienen un Tesla, por lo que la satisfacción al cliente es mediocre. Y aquí empezamos con problemas mayores. ¿Qué tan mayores? Imagínate comprar un auto nuevo y tener problemas con la transmisión. Y como cereza sobre el pastel, problemas de equipamiento y eléctricos, como ya vimos, bastante común en automóviles nuevos. Y ni hablemos de un llamado a revisión, ya que determinaron que el sistema de cinturón de seguridad del pasajero podría no estar bien instalado, provocando potenciales lesiones en caso de accidente o muerte. Así es como ven, escalamos algunos peldaños en esta posición. Número 5. Volvo XC90. La hermana mayor de otro automóvil en este estado, la XC60. Y al igual que en el caso anterior, ni la exclusividad, ni el diseño, ni el lujo salvaron a este producto. De hecho los automóviles con terminación 90 en Volvo son los que más problemas le han dado a sus dueños. Se han reportado problemas con los frenos, con la dirección y suspensión, electrónica, sistema de combustible y emisiones, etc, etc. Ah, y tiene el mismo llamado a revisión que su hermana menor. Y por si no lo mencioné, está empatada con los dos últimos puestos con 26 puntos de 100 posibles en confiabilidad. Por lo que si buscas una camioneta de lujo de este tamaño, mejor vete por una Lexus RX. Lujo y equipamiento sin pasarte medio año en el taller. Número 4. Jeep Compass. Otro ejemplo de FCA despedazando la reputación de lo que solía ser la compañía más confiable de Estados Unidos. Trataré de decirlo bonito. No, no es cierto. La Jeep Compass es una basura. En satisfacción al cliente, sus mismos dueños la calificaron como muy por debajo del promedio. Y en cuanto a confiabilidad, bien, solo tiene 21 puntos de 100 posibles. ¿Qué problemas tiene? Sería más fácil decirte qué problemas no tiene. Problemas mayores de transmisión. Problemas en el motor. O sea, básicamente todo el tren motriz. Los típicos problemas eléctricos. Problemas en el equipamiento. Etcétera, etc. Señores, no es que odie a FCA, pero como quieren que hable bien de ellos, si a sus propios clientes les entregan esto. Aléjate de los problemas, mejor ve por una Mazda CX-5, una Subaru Forester o una Honda CR-V sin turbo. Número 3. Vox Pack en Atlas. Una camioneta con apenas un par de años en el mercado, pero que ya presenta un buen número de problemas. Con solo 19 puntos de 100 posibles en confiabilidad. Sus defectos superan por mucho a la norma. Problemas en el sistema de emisiones que siendo Volkswagen, que no es algo que deberían cuidar muchísimo. Problemas menores en el motor. Problemas eléctricos. Pero lo más espantoso y lo que la hundió a esta posición. Seis llamados a revisión diferentes. Seis llamados. Desde cosas pequeñas, como que la cámara de reversa se congela, haciéndole pensar a una persona bastante s*****. Que está en una posición en la que realmente no está. Hasta problemas gravísimos como pérdida de dirección. Neumáticos defectuosos que esta es nueva en el canal. Sé que no es culpa de Volkswagen, pero Dios mío. Luces delanteras defectuosas limitando la visibilidad del conductor. Bueno, creo que a este punto ya entendimos. Ahora, ¿recuerda la sorpresa en los automóviles más confiables de este año? Pues bueno, aquí va la sorpresa de este top. Número 2. Subaru Asset. Hay que ser objetivos. Y aunque esta camioneta parecía prometedora. Está decepcionando de una forma espectacular. Con solo 18 puntos de 100 posibles en confiabilidad. Cosas como el control de clima, electrónica, suspensión y dirección. Así como transmisión. Han sido reportadas como sus fallas principales. Esta es la primera vez que Subaru intenta hacer una camioneta de este tamaño. Pero eso no es excusa. Con estos resultados, pésimo primer intento. Mejor ve y compra una Kia Telluride. Y Subaru por favor no me decepciones. No quiero volver a verte en esta lista. Número 1. Chevrolet Silverado 1500. Y GMC Sierra 1500. ¿A qué te suenan 13 puntos de 100 posibles en confiabilidad? Las compañías americanas al parecer no entienden. Y no conformes con entregarnos automóviles pequeños asquerosos desde hace décadas. Ahora también quieren acabar con la reputación de sus automóviles grandes. Los únicos que recordábamos como buenos. ¿Qué pueden ser los problemas de esta pica para acabar en el primer lugar? Pues bien, ¿qué te parecen fallos menores y mayores tanto en transmisión como en motor? De igual forma en el sistema de frenado, en el equipo, en la electrónica. Y encima de eso tiene 3 llamados a revisión por seguridad. Tanto llantas defectuosas como el sistema del cinturón de seguridad. Poniendo en peligro la vida de los ocupantes. Entonces, recapitulando, le falla al motor, la transmisión, la electrónica, los frenos y te puede matar. ¿Solo por eso es número 1? Evita problemas y mejor ve por una Toyota Tundra o pásate a la siguiente serie. La Silverado 2500 HD o la Ram 2500. Esto fue Cars Latino a través de Facebook y YouTube. Si te gustó este video, por favor suscríbete. Si ya te has suscrito, compártelo en tus redes sociales. En verdad, me ayudarías muchísimo. También te recomiendo que te unas a mi canal secundario. Donde verás todo tipo de contenido bastante interesante. E inclusive videos de Cars Latino. En su versión extendida y sin censura. Así como la página de Facebook JUP. Donde haremos gameplays en vivo. Todos los enlaces en la descripción de este video. Regresemos la música por favor. Aunque sea solamente para despedirnos que se acabe con la clásica campana que utilizaba este canal. Por su atención. Un millón de gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!